En palabras de nuestro presidente, Santiago Bascal, lo que es malo para España es malo para Vox. Y por tanto, la situación que se está viviendo en el Partido Popular, creemos que es mala para España y por tanto mala para Vox. Nosotros estamos siendo muy respetuosos y no estamos terciando en las polémicas que se están produciendo y lo que deseamos es que el Partido Popular se recupere cuanto antes, que trace el futuro que sus militantes y votantes deseen y esperamos poder contar con ellos pronto en la recuperación del gobierno de las manos de Pedro Sánchez, que es lo que a nosotros nos preocupa. Creemos que en la época de las mayores absolutas ha pasado al menos durante unos años, quizás el futuro cambie, pero hoy por hoy son necesarias alianzas, alianzas entre partidos que siendo diferentes y teniendo una visión distinta, como es lógico, sean compatibles. Y en ese sentido, nosotros deseamos que el Partido Popular pueda contribuir junto con Vox a crear las alianzas necesarias para recuperar todos los gobiernos que estén en manos de la izquierda y del separatismo. El principal, el de Pedro Sánchez, que es el verdadero enemigo de España y al que nosotros realmente nos dedicamos a intentar ganar. Nosotros no estamos en una batalla con el Partido Popular, estamos en una batalla como lo está toda España contra Pedro Sánchez.